Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a FraMobile. Hoy os trago mi experiencia de compra de este iPad 2017 adquirido en la página de globalcentral.es a un precio muy inferior del que nos podemos encontrar en tiendas españolas. Vamos con el vídeo. Bien, aquí tenemos el paquete con el iPad 2017 que he comprado en la página de globalcentral.com. En mi caso he escogido la versión de 128 GB y color negro. En todo caso dejaré los links de compra en la zona de descripción del vídeo, tanto la versión de 128 GB como la de 32 GB. En mi caso me ha costado un poco más de 100 euros de rebaja sobre el iPad de esta misma versión que podemos encontrar en tiendas españolas. Como estáis viendo, el paquete está muy bien protegido. Me ha tardado unos 15 días en llegar a mi casa. Y la verdad es que se ve que está bien protegido el paquete. Vamos a salirlo por aquí. Aquí tenemos papel de burbujas, muy bien protegido. Es raro que tenga algún tipo de golpes. Deciros que yo en la página globalcentral.com también adquirí en su día el LG G6. Me tardó también 10-15 días en llegar a mi casa y no tuve ningún tipo de problema. El móvil venía bien. Vamos a ver en este caso la tablet, el iPad. Bien, aquí lo tenemos. Y como estáis viendo, está totalmente precintado. Tenemos el precinto de fábrica de este iPad de 2017. Vamos a dejarlo por aquí. Y por aquí tenemos un adaptador, puesto que el cargador que trae este iPad 2017 trae clavija inglesa. La caja en sí es la misma de la que podemos encontrarnos si compramos el iPad. Aquí en España tendremos el perfil del iPad, en este caso en color gris. Por aquí tendremos iPad. Por aquí también y por el otro lateral tenemos la manzanita de Apple. En la parte trasera de la caja nos encontramos con una diferencia con respecto a los iPads que compramos aquí en España. Como estáis viendo, nos trae lo que contiene el paquete, el iPad, conector Lightning, USB. Pero todo con letras chinas y no tendremos el español y en otros idiomas europeos como en las tales que compramos aquí en España. Lo que sí tendremos es nuestro número de serie. Si lo metemos en la página de Apple, nos dará la garantía que tiene este producto. Así que bueno, vamos a abrir la caja de este iPad 2017 de 128 GB. Vamos a darle un corte por aquí. Y aquí tenemos nuestro iPad. Está perfecto, no tiene ningún tipo de problema en la pantalla. Como veis, versión gris. Vamos a dejarlo por aquí. Y aquí tenemos los típicos manuales. Y las pegatinas de Apple. Vamos a abrirlo. Y eso sí, las instrucciones, garantías, etc. Viene todo en chino. Aquí tenemos las pegatinas. Por aquí tenemos el cable Lightning a USB. Y por último tenemos este cargador. Muy pequeño como estáis viendo. Que junto con el adaptador que nos trae la página, elglobacentral.com, podremos cargar nuestro iPad sin ningún tipo de problema. Bien, ya nos trae nada más la caja de este iPad 2017 de 128 GB que he comprado en la página, elglobacentral.com. Vamos a quitarle a continuación los plásticos a este iPad 2017. Vamos a quitarlos por aquí. Por aquí tenemos el botón de encendido. Vamos a dejarlo pulsado. Y vamos a ver cómo configuramos nuestra tablet comprada en elglobacentral.com. Como veis, tenemos todos los idiomas disponibles. Vamos a darle al botón de inicio. Tendremos español, inglés, todos los idiomas disponibles para este iPad 2017. Vamos a darle a español. Seleccionamos país, España. Y como veis, no tendremos ningún tipo de problema a la hora de cambiar el idioma de este iPad 2017. Aunque se ha comprado una página en China, pues no tenemos problemas en ponerlo en español. En estos momentos estamos activando el iPad. Y a partir de aquí contará el año de garantía que nos ofrece Apple para este iPad 2017. Voy a restaurar mis datos con la copia de iCloud. Aceptamos términos y condiciones. Y ahora mismo se está configurando nuestro iPad a partir de nuestra cuenta de Apple. Y bien, ya tenemos nuestro iPad 2017 configurado totalmente en español. Porque tendremos ajustes, vamos a ver. Nos dice que el espacio de iCloud está lleno. Acaba de configurar el iPad. Como estáis viendo, el sistema va totalmente fluido. No tendremos aplicaciones de terceros instaladas, de fábricas. Va muy bien, como estáis viendo, totalmente en español. Y todas las funciones, como estáis viendo, van perfectamente. Bueno, pues espero que te haya gustado este pequeño vídeo del unboxing. Y piden las impresiones de este iPad 2017 comprado en el globalcentral.com. Dale a click a me gusta si te ha resultado útil en el vídeo. Y recuerda, como siempre, que puedes seguirme en Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!